Max, él es Duke. Él va a ser tu hermano. Ya no se les puede llamar mascotas. Son parte de la familia. Hijos, nietos, primos, hermanos y hasta los reyes de la casa. No solo tienen tomado nuestro corazón, sino también gran parte del presupuesto mensual del hogar. La industria de productos y servicios para mascotas moverá al menos unos 100 millones de dólares en el 2017 de acuerdo con datos de Euromonitor International. Y nuestro país no es ajeno a esta tendencia. En el Perú, y hablando específicamente de Lima, existen más hogares con mascotas que hace 20 años. Según un estudio realizado en CPI, actualmente el 62.4% de los limeños posee una mascota en casa. Los negocios de mascotas poco a poco van teniendo crecimiento en el mercado limeño y se van posicionando como esenciales para engreir a nuestros hijos de cuatro patas. El crecimiento se debe a que ahora las personas invierten más en ellos. Por tal motivo, esta atención genera que las empresas ofrezcan productos más novedosos. Perú, tanto en veterinaria como en pet shops, digamos que aún está en pañales a comparación de otros países. Incluso Sudamérica, tipo Chile o Argentina, donde hay cadenas ya grandes. Estados Unidos, ni qué hablar. Entonces vimos incluso una entrevista que salió en El Comercio, si no me equivoco, en el año 2013, donde decían que más o menos el 80% de la población tenía entre uno y dos mascotas. Pero que ese 80%, solamente, al menos del 50%, realmente hacía el gasto necesario para los cuidados mínimos de su mascota. La evolución dentro del mundo de las mascotas ha dado un giro de 180 grados. Hemos humanizado a nuestros amigos de cuatro patas y la oferta comercial ha atacado con todo. Desde el paseo diario hasta un agasajo por su cumpleaños, nuestros engreídos tienen ahora las mismas opciones que nosotros, hechas especialmente a su medida. Y así como se están nichando también los fotógrafos de matrimonio, o de recién nacidos, o retratistas, qué sé yo, también había un nicho para hacer fotografía profesional de mascotas. Y yo tenía esa ventaja de que también soy veterinaria y como que entiendo bastante a los animales. La mayoría de los dueños busca un lugar en donde puedan ser parte del proceso que vive su mascota durante el tiempo que dure el servicio. Ahora existe una tendencia por adquirir los artículos a través de internet. Hoy en día, nuestras mascotas pueden ser educadas por especialistas, atendidos en un spa de lujo y vestir con el último grito de la moda. Son criados con amor y con cuidados dignos de cualquier integrante de la familia. Se sabe que en este tipo de lugares se crea un ambiente acogedor en donde se utilizan técnicas especiales de relajación para mascotas, que van desde aromaterapia, hidromansajes, agua caliente y más. Bueno, EasyPent creo que lo que nos diferencia de nuestra competencia es que tú nos puedes ubicar y nos puedes contactar ya sea por nuestra página web, por las redes sociales o por WhatsApp, por diferentes consultas, ya sean médicas o consultas simples como ¿Qué alimento es mejor para mi mascota? Y siempre te va a responder un veterinario. Creo que eso es lo que nos diferencia porque si bien alguien que trabaja en venta se puede decir esta marca A es mejor porque tiene más proteína que esta marca B, los veterinarios te pueden dar un insight más profundo sobre realmente por qué es mejor esto para tu mascota. Actualmente, con la llegada de las redes sociales, se han creado diferentes Startups online para mascotas que hacen que la vida de los usuarios sea más sencilla. El objetivo de estas Startups es que a través de solo un clic puedas adquirir todo lo que tu mascota necesita, desde comida hasta una consulta médica virtual. Bueno, EasyPet ahorita lo que tiene es una plataforma web en la que uno puede ingresar y pedir a Delivery su comida, tanto para perros como para gatos y accesorios, considerando accesorios como juguetes y correas, platos y demás. Y aparte se pueden pedir las consultas a domicilio. Estas las que albergan son la revisión médica, antipulgas, antiparasitarios, vacunas y análisis de laboratorio. También realizamos profilaxis dental y cirugías, pero eso ya lo hacemos en un local tercerizado. ¿Y cuántas consultas, por ejemplo, tienen al mes? Estamos en un promedio de 50 o 60 consultas al mes. Ya que nuestros amiguitos de cuatro patas forman parte de nuestra familia, qué mejor que dejar que un profesional de la fotografía inmortalice esos momentos especiales con tu mascota. Por el cariño que se les tiene, la gente está dispuesta a pagar. La finalidad es que ellos también tengan un lugar en el retrato familiar. Este tipo de proyectos nacen a partir de la creciente demanda que existe en el rubro. Porque digamos que esa es una inversión fuerte, que son tus equipos y tu cámara. Y de ahí la verdad que todo es tiempo y tu propio talento. Tú eres tu mejor carta de presentación. Entonces eso sí se está dando poco a poco. Digamos que yo estoy haciendo unas cuatro sesiones al mes. Y sí, es bastante rentable y la gente está dispuesta a pagar y invertir con sus mascotas, inmortalizarla y tenerla en la sala, en su escritorio, donde sea. Entonces sí. Es usual que en Lima las familias almorcen fuera los fines de semana. En la actualidad existen aproximadamente 11 restaurantes pet friendly que buscan ser inclusivos. Ya que ahora la mayoría de estas familias están conformadas también por mascotas. Hemos llegado hasta Lurín, de que es bastante lejos. Y sí tenemos gente que a veces nos piden puntermosa y demás. Es algo que digamos que es un poco complicado para nosotros. Ya tenemos, digamos, estamos en camino de llegar a provincia. Estamos como que avanzando bastante rápido. ¿Qué tipos de productos podemos encontrar en EasyPet? De hecho en nuestra web lo que van a ver al inicio son las comidas. Trabajamos con casi todas las marcas premium. Que son las marcas que se encuentran en las veterinarias y pet shops. Y aparte van a encontrar productos, digamos, diferentes. Como son comederos electrónicos o bebederos automáticos. Aparte también van a encontrar algunos accesorios comunes, como los juguetes y los platos. Y el tema de que pueden pedir la consulta médica. Nuestros engreídos todavía tienen para seguir celebrando. Sin lugar a dudas, ellos se han convertido en más que compañeros de vida. Y la industria no está siendo indiferente. Ofreciendo así diferentes productos y servicios que satisfazgan sus exigencias. Como las de sus dueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!